Yo soy un economista que se cree lo de la inteligencia artificial y que lucha porque la inteligencia artificial tenga un peso muy importante en este país y especialmente en la comunidad valenciana. Y aprendo todo lo que cae en mis manos, pero no soy un especialista en el tema de la inteligencia artificial. Para eso, pues la mayoría de los que estáis aquí podéis serlo, porque seguro que tenéis una base matemática o computacional que os permite, o estadística o experiencial, que os permite realmente ser expertos en inteligencia artificial. Pero sí que estoy muy feliz de que un sábado ocurra esto aquí en Alicante. O sea, esto a mí me maravilla. Yo ayer cuando vi, digo, un sábado por la mañana, gente allí llena o tal, y esto efectivamente está lleno, pues esto me parece una importancia absolutamente. Y no os tengo en que insistir, si estáis aquí un sábado a la mañana, no os tengo que insistir a lo que ya sabéis todos, y lo que digo frecuentemente, porque lo dice Andrew Hank, que la inteligencia artificial es la electricidad del futuro. Y yo digo que no es ni mucho menos exagerado, es mucho más. Si realmente vemos todas las implicaciones económicas que tiene la inteligencia artificial, pues enseguida vemos impactos a modo de aproximación cuantitativa, lo que todavía podemos hacer los economistas con la vieja econometría, no con el big data, pues nos damos cuenta que efectivamente hay un impacto muy importante en términos económicos. Hay sectores que van a ser absolutamente dependientes de la inteligencia artificial, desde la salud o la propia educación o el turismo o el comercio online o muchísimos más. Y entonces desde esa perspectiva, pues claro, tomar el posicionamiento, se toma un sábado aquí, gente que ya está en empresas importantes, reconozco a muchos de vosotros, y que quiere tomar posiciones en este tema. Es que mi primera observación es daros la enhorabuena por estar aquí un sábado por la mañana. Sí, además, antes, anoche mismo, ya tarde, estaba viendo el hashtag, me meto en Twitter, y no sé si alguno de vosotros lo habéis hecho, pero el segundo Twitter, el tercer tuit, es un mapa de los centros que hay de Saturday, yo lo llamaba Saturday Fever esto, ¿no? Fever por la inteligencia artificial. Pues si veis en el mapa, la mayoría de los puntitos rojos se concentran en China. Digo, no nos equivocamos, digo, haciendo esto en Alicante, no nos equivocamos, porque realmente, si hay un país que se ha tomado esto en serio y que va a arrasar el tema, esto es China. Mientras que Alemania está invirtiendo 3.000 millones, en España tenemos la cifra, después de haber estado un año entero dando la lata para que el libro blanco saliera adelante, Nuri Oliver y yo, como expertos de inteligencia artificial, Big Data, y al final no hemos logrado ni que el gobierno, no solamente que no salga el libro, sino que ni siquiera el gobierno ponga una cifra diciendo, esta es la apuesta. Alemania pone una apuesta de 3.000 millones, China creo que eran 160.000 millones, y el MIT, solamente una universidad de Estados Unidos, pone 1.000 millones, la tercera parte que pone Alemania. Es decir, solamente hay dos países, Estados Unidos y China, que se creen esto. Y precisamente el Saturday, pues está ahí, en esos dos países con muchos puntos rojos. Y me alegro de que España empiece a tener puntos rojos, y me alegro mucho más que Alicante sea un punto rojo, gracias a vosotros. Y bueno, dicho esto, pues hay que felicitar a Amban, efectivamente, porque las dos cosas que he hecho hasta ahora son dos hitos enormes. Lo de Alcoy el otro día, del Big Data, eso fue, pues, magnífico, poder ahí hablar con la gente que habló, y poder tener una primera reunión allá en Alcoy, porque, en definitiva, el territorio alicantino hay que entenderlo como distrito digital amplio. Es decir, ocurren cosas en el Elche, ocurren cosas importantes en el Alcoy, y todo debe integrarse. Esto, Alicante siempre ha sido eso, un tejido económico distribuido en el territorio. Es decir, somos 2,8 millones de habitantes, cogiendo el aeropuerto y haciendo un radio de 120 kilómetros, somos 2,8 millones de habitantes. Esa es la tercera ciudad de España. Con la ventaja de Madrid y Barcelona, como están concentradas, enseguida los precios van para arriba, de la vivienda, del coste de la vida. Como nosotros somos ciudades medias, son 300.000 habitantes, Elche, Cartagena, nuestro coste de la vida, hay una gran calidad de vida y nuestro coste es medio. Hay que aprovechar, por lo tanto, creo yo, para tener un gran sector de la inteligencia artificial, aplicado a lo que sea. Y entonces, esto, pues, es un poco lo que la lucha de Alicantec, de un conjunto de gente que se lo cree. ¿Con quién contamos? Poquitos, pero gente que trabaja mucho y que trabaja bien. La suerte de contar con Núria Oliver, todos la conocéis, ella es una luchadora de esto. Está insistiendo en el gobierno que hay que meter pensamiento computacional en las escuelas y que la comunidad valenciana sea de las primeras en meter en las escuelas pensamiento computacional en primaria y en secundaria. Que las universidades hibriden, metan la inteligencia artificial por todos lados y que hibriden la computación con la medicina, con la biología, con todas las disciplinas. Está luchando para que uno de Alicante sea uno sumando a otras comunidades, porque si no somos pocos, aparte de la comunidad valenciana, haciéndole un guiño a Baleares, haciéndole un guiño a Murcia, acabamos de firmar un acuerdo con el equivalente a Alicantec, lo que yo le llamo Murciatec, pero se llama Timur, para hacer ahí masa crítica para traer un nodo de inteligencia artificial europeo, del grupo ELIS, que sería un puntazo, porque en realidad seríamos tres o cuatro nodos, los primeros tres o cuatro nodos a nivel de toda Europa. No hemos abandonado sobre el libro blanco de inteligencia artificial, de hecho, como el ministro de Educación se presenta por aquí, si saliera, lo vamos a torturar, en el sentido de que este libro tiene que salir y con una cifra importante. Bueno, ya la conocéis a ella, patentes, el prestigio, las conferencias que hay, está en todos los foros, y ella es alicantina de convicción y defiende un poco todo lo que pueda traer por esta tierra y demás. Ella también nos ayuda un montón a los congresos de inteligencia artificial. El año pasado se celebró el primer congreso de inteligencia artificial y este año se va a celebrar el segundo congreso internacional y queremos que poco a poco sea un poco el mobile congres de España y del mundo. Es decir, que el congreso de inteligencia artificial en el que antes se consolide y sea uno de los mejores. Traiga a la gente, cada vez lo hagamos mejor, reunamos a más empresas, por tanto, vosotros y vuestros proyectos en el showroom este año, éramos dos o tres, pues este año que haya muchos proyectos de inteligencia artificial acompañando a lo que es en el congreso. Este año vino Álex Acero, el padre de Siri, de Apple, y este año también vamos a aspirar a que vengan los mejores. Luego tenemos a Andrés Torrubia, que lo vais a tener aquí ahora, y bueno, Andrés es un factor absoluto de todo. Yo creo que mi admiración es el vicepresidente de Alicantec, yo siempre estoy dimitiendo para que él sea presidente, pero bueno, no me deja porque está haciendo cosas importantes, al final lo que yo hago es menos importante, y entonces mi tiempo tiene menos valor. Pero hay que felicitarse, si había que felicitarse por lo de Nuria, por lo de Andrés, es heroico lo que está haciendo. Este último año y pico se ha estado presentando como una especie, como si fuera un hobby a los retos más importantes de inteligencia artificial que había en el mundo, ya sabéis que en Alibaba quedó el primero, estaba compitiendo los mejores matemáticos chinos y del resto del mundo, pero por ejemplo en el de Didi Udacity, que era otro de los grandes, norteamericanos, matemáticos rusos, etc., 8.000 ingenieros, matemáticos, etc., quedó el número 4. Y quedó el número 4 porque iba prácticamente solo, todos iban dos o tres equipos y era una de las primeras veces que participaba. Yo creo que la cultura que ha creado de retos, otro día nos dio ahí en Torrejuana, antes del Hasco de Google, nos dio una charla, alguno de vosotros asistió, y tú además hiciste una pregunta procedente, nos dio una esta de cómo afrontar un reto tecnológico. Es una pasada ver la forma en la que tiene de trabajar. Creo que es uno de los mejores ingenieros, por no decir el mejor que hay en el mundo, en el que yo, probablemente haya otros, pero conociendo otras virtudes que tiene Andrés, yo creo que es absolutamente un lujo tener a dos personas como Nuria y Andrés, y son dos activos que yo creo que tenemos que aprovechar enormemente. Luego, pues esto ya estaba creando una escuela, en gran medida vosotros, creo que ese gusanillo, Andrés u otras personas también de este ámbito, os lo han trasladado. Ahí tenéis como ejemplo Miguel Ángel Román, que pues casi empiezan a hacer el curso de conducción autónoma, uno y otro, picándose, ¿no?, para ese pique sano que hay, ¿no?, para tratar de hacer algo nuevo, y que está creando pues ya sinergias muy interesantes. Bueno, pues yo decir que a nivel personal, pues trato también de nuestra empresa, pues hace dos años se empezó a tomar en serio el tema de los chatbots, aprovechando que teníamos todavía muchísimo tráfico, mi startup, a los que no la conozcan, en el año 2008 era el número uno de tráfico en España, auditado por varias auditorías, sobre todo el OJ de Electrónica, que era la comparable con REST, únicamente nos ganaba Softonic, y que ya sabéis que hacía trampas, he dicho entre nosotros, y MSN, pero superábamos al marca, etc. Bueno, pues dividido de esto, que es muchísimo tráfico, son usuarios reales, nosotros pusimos a trabajar la antigua API de Google, Inteligencia Artificial de Google, con nuestros usuarios de América Latina, en la fase de horóscopos, en horóscopos hay dos o tres millones de usuarios únicos al mes, es un tema de posicionamiento, cuando no existía la palabra SEO, nosotros estuvimos preocupándonos por el algoritmo de Google, y cómo podíamos posicionar esto, y generamos una gran cantidad de tráfico en temáticas, que la condición era que no tuvieran que ver nada con la universidad, entonces nos tuvimos que dedicar a cosas de ese tipo, horóscopos y cosas de ese tipo, y entonces ahí, con ese tráfico, pusimos a trabajar la Inteligencia Artificial de Google, y generamos unos prototipos de lenguaje, de categorización, categorización de patrones de conversaciones reales, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que los humanos, hay una estadística que parece que es bastante fija, el 30% de los humanos insultamos, o hacemos propuestas sexuales descabelladas a un chatbot, resolviendo eso tenemos el 30% del tema, entonces el procesamiento del lenguaje natural será un tema complejo, pero esa aproximación estadística nos da una base, para poder programar, establecer algunos trucos, y aproximarnos al tema, fijaros que después de hacer el chatbot de horóscopos, nos pusimos a hacer uno de criptomonedas, de blockchain, y lo consideramos una chorrada, después de resolver el tema de los horóscopos, con un 90% de respuestas acertadas, el tema de las criptomonedas y blockchain nos parece una auténtica tontería. Bueno, pues esto nos dedicamos, he estado dos años, y la satisfacción la hemos tenido hace una semana, después de haber tenido bastantes éxitos, especialmente en el ámbito universitario, ya son clientes la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Valencia, cinco universidades privadas, ayer mismo la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad número de América Latina, tiene 340.000 alumnos, más habitantes que la ciudad de Ricante, y bueno, yo creo que vamos teniendo ya clientes a nivel internacional, luego también vamos a tener de cliente a Real Madrid, lo cual nos va a dar una publicidad extraordinaria, en términos de esto, esto no lo dejáis todavía, porque no es confidencial, pero bueno, tenemos un subidón en torno a este tema, estamos muy contentos, y la buena noticia fue que IBM, Wasson, que lo consideramos un competidor nuestro, nos ha invitado para que nuestra estructura, nuestra tecnología, esté también, no solamente en la antigua API, Dialogflow actualmente, TensorFlow de Google, sino que esté en la plataforma de Wasson, que tiene algo que es realmente muy interesante, que es Wasson Discovery, que en realidad es pura inteligencia artificial a la hora de establecer, o el reto de solucionar el procesamiento del lenguaje natural, y bueno, esto yo creo que, simplemente, pues que he hecho, pues nada, interesarme por un tema, que alguien, Pedro lo ponía en el gráfico, es decir, estamos en un crecimiento exponencial, cuando uno está en un sector que crece, en un sector que se empansiona, lo que hace incluso equivocándose a cierta, y esto es un poco lo que creo que vais a hacer, y que incluso si os equivocáis en vuestro proyecto, vais a hacerla, porque estáis realmente en el sector, estáis en la tecnología, estáis en eso, en algo que se va a aplicar a muchas cosas, y incluso si os equivocáis, vais a obtener petróleo de este tema, así que, muy bienvenidos, y realmente felicitarme que estéis aquí, y que le disfrutéis, y que podáis, yo vendré, por favor, recuérdamelo, el último sábado, a ver los proyectos, y me quedo con ganas de venir otro sábado. Aplausos. 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 Aplausos.